Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo, iba a decir vamos a jugar, pero no, a un nuevo DLC Podcast, donde vamos a nerdear de todo, bueno, no, no de todo, de lo más relevante de la industria de los videojuegos y alguna que otra cosa random, ¿verdad? De mi lado izquierdo tengo este perfil griego, que ahí está multiplicando mi Meliodosa desde la voz, ahí está Pepe, ¿cómo estás, Marcinso? Qué tranza él, Daniel. Vientas, amigo, pues aquí, a darle, a darle, a darle, a darle. He encantado de verlos, no me he cortado la barba, entonces ya seguramente ya puedo vivir en la calle, amigos, con un buen vagabundo. Ay, apliqué un Pepe y también estaba duplicando mi voz, carnal. Simón, sí, escucha. ¿Cómo que me cuentas, Pepe, en lo que comparte esta madre? Es que yo también la quería compartir. Bueno, primero yo. Bueno, este, pues va a ser un show bueno, creo yo, porque. Porque no va a estar Juanpi. Porque el señor Juan Basurita tuvo prioridades, como siempre, que nos. Una Didi, una Didi, distinguida dama. Una dama. Y entonces, pues, bueno, o sea, Juanpi no va a estar, pero nosotros vamos a estar ahí platicando de lo, lo que sucedió esta semana en videojuegos y cine. Porque también hubo unas cosillas ahí de cine que. Sí, que vamos a darle un poquito de, de, de eso. Y este, pues nada, bienvenidos a todos, ya llegó Karina. Saludos desde mi evento, que aún no sabe cuánto, cuánto termina. No te preocupes, Karina, aquí vamos a andar un ratito. Y pues vámonos a, a lo rapidín, rapidín, el niño despierta, ¿no? Ay, la bestia. Hola, guapos, dice Memo. Y, güey, nos, ya nos envía las primeras catorce estrellas. Catorce estrellas, buenas, buenas, padre de guapos. Uf, sí se las he hecho, las estrellas. O sea, lo que quieras, bebé, lo que quieras. Vamos a mostrar tu comentario acá. Qué trancha, acá, nada llegó Toño ya. Qué bueno que se están conectando, amigazos de queso. Bueno, como pueden ver, el, el título de este DLC podcast es que Steve fue la mejor decisión que pudo haber tenido en Nintendo para incluirlo a Super Smash Bros. Desgraciadamente, el tema lo iba yo a debatir con Juanpi, porque es uno de los detractores de que esté Steve en Smash. Pero, pues, ese, ese vato tiene prioridades y, pues. No somos nosotros. Exactamente. Entonces, pues, cualquier queja que tenga Juan Pablo, pues, ya no va a poder ser debatida, ¿verdad? Pero aquí les vamos a decir por qué, por lo menos yo no sé, Pepe, ahorita me dices. Estoy, pues, no feliz, pero estoy consciente de que fue un buen movimiento tener a Steve de Minecraft en Smash. Pero ahorita vamos a platicar de eso. Vamos a, eh, hablar, vamos a empezar hablando, amigo. Y yo creo que este tema lo ligamos a lo del cine que queríamos hablar. ¿Qué me dices de la operación de la cirugía plástica que tuvo nuestro Peter Parker en la versión de Spider-Man para PlayStation 5, carnal? El cuchillazo ahí bien descarado, o sea, porque ni siquiera fue así que la nariz, este, no sé, algo de el cachete o algo así que fuera así como de, creo que le cambiaron un poco en él y más, fue todo, o sea, agarraron un nuevo modelo y dijeron, ese güey está re feo. El pasado, queremos uno guapo que combine con la consola y es así de, bueno, o sea, sí está, está cañón como le, yo no tenía descontentos con el personaje de Peter Parker pasado. Siento que sí le encaja un poco y este ya se ve, o sea, lo. Este ya es Tom Holland, ajá, este ya es Tom Holland, güey, o sea. Ajá, o sea, o sea, el primerito, el del Play 4, pues, se ve como tipo Andrew Garfield, básicamente, y el otro sí es Tom Holland. O sea, que es como, que es el que estamos viendo a la izquierda, ¿no? Es el original de Play 4. Que de hecho yo sí tuve un pedo, de hecho creo que sí te lo dije cuando lo jugamos, que te dije que mi único pedo es el modelo de Peter Parker. O sea, como que no me lateo tanto ese modelo, pero ahorita ya viendo la operación plástica del nuevo güey, prefiero al del Play 4, ¿no? La neta, o sea, nada que ver, güey, o sea, como dices tú, lo tomjolearon, cabrón, y pues traiciona lo que había dicho al principio Insomniac Games. De que se iban a separar de lo que había hecho el MCU. Y ya, y pues precisamente nos presentaron el primer modelo de Peter Parker, que estamos viendo a la izquierda. Pero ahora ya, güey, les traicionaron ese dicho y ya lo pusieron todo Tom Holland en el nuevo güey. Y sabes, yo creo que esta es como respuesta a la polémica que fueron los modelos de Marvel's Avengers. ¿Te acuerdas de cuando salió todo? No mames, están re feos, parecen genéricos. Pues una, Black Widow parece hombre. Porque pues en ese momento estábamos todos chequeados por la película de Avengers. Y pues ver a otros Avengers que no son los de la película, pues todos dicen, ay no mames, ¿no? Sí, está, date, 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 date. Y se me hace que Insomniac, como que le dio pelos, o sea, ya estaban planeando en ese momento la remasterización. Y como que le dio pelos, güey, dijo, ya güey, chingue su madre, métele algo de Tom Holland. Cuando realmente no había necesidad. O sea, nadie se había quejado del modelo de Peter Parker anterior, güey. Ahora al contrario, todos están quejando del nuevo modelo. Y es que también, o sea, ¿para qué hacer el cambio tan brusco? O sea, no, yo pienso que hubiera podido sacar un punto intermedio entre estos dos modelos y todos hubieran quedado más felices. O van a ser un Spider-Verse y vamos a ver el modelo del Play 4 en el juego de Spider-Verse con el modelo del Play 5. Bueno, está muy mamón eso, ¿no? No, está cabrón y... Ustedes que opinan, amigos, les gusta el nuevo modelo. Ahí dice que todos se parecen a Tom Holland. Es que sí, es una mamada, güey. Se parece al Tom Holland, Tomás Holanda. Y bueno, relacionado a esto, Pepe, échate lo que sigue de Spider-Man. Pero, ¿cuál, amigo? Mejor ponerla... Lo del cine, lo del cine. Ah, ok, ok, lo del Spider-Verse. De que no marches. Bueno, o sea, no está confirmado, pero... Ya, ok, ya, ya. Es un hecho. Es prácticamente un hecho, güey. Es que en la semana había salido una nota acerca de que contactaron al Electro de la película número 2. ¿Me puedes recordar el nombre? Porque siempre se me olvidó. Rise of the Electro. No, el personaje, el actor, perdón. Ah, Jamie Foxx. Exactamente. El Jamie Foxx estaba en conversaciones con Marvel para... Pues, quién sabe por qué, pero pues decían que era para justamente retomar el papel de Electro, ¿no? Y tú decías, pues, ¿para qué pedo? Este men, pues, se vio que murió en la segunda película. Bueno, se desintegró en átomos así. Ajá. Y este... Pero hasta ahí había llegado la nota, ¿no? O sea, y... Daniel y yo nos empezamos a orgasmear de, güey, el Spider-Verse. Y... Este... Pues ya, o sea, nada más hasta ahí llegó nuestro orgasmo, este... Hicieron un link con Spider-Man, no mames. Este es cierto. Saludo. Le pusieron cirugía, dice el memo. Bien, House dice, hola, hombres científicos. Exactamente, porque él es hombre de ciencia, yo soy hombre de ciencias sociales. Pero hombre de ciencia, al fin y al cabo, ¿no? Y se pasan a los hombres de negro. Ajá, síguete, síguete, Pepe, en lo que yo te pongo la imagen. Bambi. Entonces, pues, hasta ahí les digo, había llegado la nota, ¿no? Y, curiosamente, fue ayer, ¿no? Cuando salió esta... Esa nueva... Ese nuevo post. De Jamie Foxx, ajá. Ajá. En donde a él, sin querer, se le resbaló el dedo de, voy a escribir un comentario y le voy a dar a publicar. En donde, este... ¿Él lo tienes ahí o lo...? No, no, no lo tengo. Pero, básicamente, era un fanart como el que estamos viendo ahorita. Nada más que de espaldas y con él en el cielo, ¿no? Como regresando. Ándale. Y en el post ponía que, pues, confirmaba prácticamente que sí iba a regresar como electro en el MCU. Pero no iba a ser el azul, el azulado que habíamos visto en la anterior película. Lo que ayer estamos platicando fue, Pepe y yo, que entonces, qué chingados, va a ser el del spandex verde con la máscara amarilla en forma de estrella, ¿no? De estrella de árbol de Navidad. Porque el electro de la cinta pasada, güey, era el electro de la versión Ultimate. Que no está tan mal. Ajá, que no está tan mal. Y, de hecho, el diseño no le quedó mal. Precisamente, la película no le fue bien. No manejaron bien al personaje por el hecho de que, ay, es que el hombre araña no quiso ser mi amigo y ahora por eso me voy a hacer malo. ¿No? Pero tiene sus aciertos, güey. Y creo que aquí ya lo hemos platicado muchas veces. Lo de Gwen Stacy, güey, creo que es lo más apegado que ha hecho el cine de superhéroes. Al cómic, ¿no? Sí. Entonces, a mí me emociona la noticia, güey. Ah, pero bueno, cuando hizo esto Jamie Foxx, duró muy poco en su Instagram y el güey lo tumbó. Ya no lo encuentran, pero pues como ahí vi un comentario en Playcam, como que a los actores se les olvida que existe algo que se llama screenshot, ¿no? Entonces, pues ya se hizo viral todo esto. Hay un rumor que indica que Marvel ya lo regañó por andar hablando de más. O sea, prácticamente, güey, es un hecho. De hecho, hoy salió una nota que también publicamos ahí en Playcam que indica que ya están en pláticas este Tommy Wildwire y Andrew Garfield para retomar sus papeles en Spider-Man 3 de Tom Holland. Hay que tomarlo con pincitas porque la noticia dice que el guión, que se supone les comentaron, indicaba que iban a salir estos tres peleando con sus respectivos villanos. De sus universos. O sea, un Endgame, pero de Spider-Verse, ¿sabes? Sí. Lo cual se me hace muy apresurado. Y conociendo a Marvel, él hace planes a largo plazo. No creo que se haga luego luego en esta primera película, pero muy probablemente, sí estén ya en pláticas con ellos dos para tener un cameo al final como escena postreíto de Spider-Man 3. Porque recordemos que cuando acabó Endgame, salió el presidente de Marvel a decir la siguiente fase, el personaje principal, el nuevo Iron Man, va a ser este Spider-Man. Que fue cuando se pelearon, según, y que, ay, no, dame a mi Spider-Man, pero es mío, güey, no me importa, yo tengo los derechos. ¿Ya te acuerdas cuando hicieron este mame? Güey. Y pues todo parece indicar que el Spider-Verse es real. Nada, o sea, yo creo, yo siento que hay que tener un poco de, de escepticismo y relajarnos, no hypearnos tanto. Va a pasar, yo sí digo que va a pasar, pero va a tardar. Aunque, no debe, no, lo que te decía yo ayer, Pepe, no creo que sean 10 años, porque Tobey Maguire no se está haciendo más joven, ¿verdad? Entonces, en teoría, Tobey Maguire sería el Spider-Man maduro, güey, el Spider-Man ya, el chingón. Ajá. El Spider-Man de Spider-Man. Porque es el que más ya le sabe al personaje. Andrew apenas iba empezando y Tom Holland, pues, está en pañales, ¿no? Prácticamente. Sí. Entonces, pues, no sé, no sé, yo creo que, que sí va a pasar, nada más hay que tener como que reservas acerca de esto, y al chile sí me emociona, Carmen. Es que, ¿cómo no, güey? A los tres juntitos, güey. No, es, es, si lo llegan a hacer, güey, va a ser un sueño hecho realidad, la neta. Así, así que, dispárame tu telaraña en la cara, así, los tres. Sí, la neta, vean nomás esa imagen, güey. Ay, Jesús. Te cagas y eso llega a pasar, güey, ¿no? La neta. Ay, güey. Y bueno, pues, ya cerramos el tema de Spider-Man. Dice, Vian, yo solo sé que el tío Marvel quiere dinero. Pues, no nada más él, todos creo que tenemos, queremos dinero, hasta nosotros con sus estrellas, amigos. Entonces, mándenos estrellas, por favor. Y vamos, ahora, antes de entrar al tema principal, a menos que no sé si ustedes quieran que platiquemos de otra cosa, pero ahí nos van a decir, o Pepe, si te da algunas notas. Hace dos semanas salió el tema de un trío de telarañas, dice. Un trío de telaraña. Ay, hola, madrina, y dice que a su Toby no le digamos viejo. Yo nunca mencioné la palabra viejo. Yo nada más dije que ya nos está haciendo más joven. No es Benjamin Button. Ajá, y de hecho ya tiene 20 años que llegó la primera película de El Hombre Araña. Entonces, échenle cuántos años trae. Ya está en los 50, creo. No manches, a ver, déjalo, Google. Ahí, checa, según yo ya está en los 50. Entonces, por eso digo, no se está haciendo más joven Toby Maguire. Entonces, 45. 45, entonces, hace 20 años lo estaba haciendo a los 25, 28 años, más o menos. Entonces, pues, yo nada más digo, ¿no? También le pasó lo mismo a Iron Man, que no se estaba haciendo más joven, y pues ya se nos retiró de Iron Man a los casi 60 años, ¿eh? No manches. Entonces está cabrón. Bueno, pues ojalá, yo sí quiero ver ese desmadre, me voy a catapultar a la chingada, voy a gritar en el cine, como tú, Pepe, ya sabes cómo me pongo cuando me emociono en el cine. Empiezo a gritar y a agarrar, a desmadrar brazos y suéteres. De hecho, sí, o sea, yo voy a comprar un boleto extra para ponerlo ahí, uno vacío, y después vas tú, güey, para que no me andes jalando la ropa. De hecho, ese suéter que traes, güey, era de cuello de tortuga, pero de tanto te lo llevabas al cine y me emocionaba. De a Hulk Hogan, güey. No recuerdo cuál fue el que sí me, me, este, sí me lo jalaste así de yo, güey, tranquilo. Y sí quedó algo flojito. Pues, ¿cuál fue? Pues en una de tantas películas. Fue en una de, creo que fue de Los Vengadores, güey. Que fue en las que generalmente íbamos a ver juntos. La uno, tal vez, no sé. Pero sí. Porque la última de Ingame no jalé, yo nada más grité. Bueno, sí pegué, porque pego en el brazo del que está al lado de mí. Perdón, me emociono, me emociono. Dice la madrina que está en su punto, el Tobey Maguire. Está bien cocidito para la madrina. Ya, ya está, exacto. Ya dejó de estar tiernito y ya está así como en una rachera, güey, bien doradita. Y bueno, vámonos al tema de Bethesda, porque siempre me cuesta el trabajo decir Bethesda. Resulta que todas las alarmas se dispararon, güey, porque ya salió. Ah, mira, el boleto extra es para mí. No te hagas que aún no se me olvida. Ahí te hablan, Pepe. Ahí te hablan, ahí te hablan. Simón, Simón, no lo olvido, madrina. Mira, entonces compró Xbox Bethesda por un chingo de dinero que no voy a mencionar, porque ni recuerdo cuánto fue, pero sí fue un chingo de dinero. Es que no manches, se ve que les abre el bar esos güeyes. Que de hecho estaban diciendo que fue más de lo que gastó Disney a la hora que compró Star Wars, entonces hay para que veas, ¿no? Y pues todos ahí salieron los fanboys de Xbox como ratas a decir en tu cara, Sony, ya te quedaste sin exclusivas. Y la chingada ya, diga que ganó la generación mi X, X power, la X forever, ¿no? O sea, ya sabes cómo se ponen esos vatos. Se ponen ahí, bien intensos. Y pues no sé tú qué opinas, Pepe. Está cabrón y a mí, como videojugador, me preocupa un poco. Es que mira, o sea, a mí a lo mejor no tanto porque pues tengo la parte de la PC, ¿no? Entonces cualquier juego que salga pues lo puedo cubrir por ahí. Pero vaya, o sea, sí preocupa porque pues sí, a lo mejor había algún juego que ellos lleguen a sacar que podría haber salido para los dos, para Play y para Xbox, pues ahora ya sí va a ser exclusivamente Xbox. Bueno, que según esto habían, dijeron, vamos a analizar qué juegos los podemos en multiplataforma. Pero los otros que nos convengan lo vamos a hacer exclusivos. Güey, Doom se va exclusivo. Sí, definitivamente. Por el nombre. Tal vez un Fallout se vaya a multi. Que también habría que ver el orgullo de Sony si lo permite. Sí. Creo que esos güeyes son bien orgullosos. Mira, aquí estamos viendo un poco de las franquicias que tiene o que ya son de Microsoft. Y Sonor pues igual puede ser multi, ¿no? Welfinstein igual yo creo que va a ser multi, ¿no? The Other Skulls, ese sí yo creo que va a ser exclusivo. Ese sí va a doler, güey. Ese sí va a doler. Fall Out, pues sí, se va para para multi. Los dos, ajá. Ajá, Doom definitivamente sí yo creo que sí va a ser exclusivo. Starfield no lo conozco. Starfield es una nueva IP que de hecho salió la noticia que Sony estaba en conversaciones con Bethesda para tener la exclusiva temporal. Y pues mira, por aquí pasó papá, ¿no? Se la pellizcaron muy cabrón. Y Devil Within, güey, pues es una franquicia nueva. Necesita no nada más de un nicho, necesita como que de muchos jugadores. Entonces, yo creo que ese se va a multi. Multi, eh. Pre igual, o sea, también no es que Bethesda tenga, sostenga la industria, ¿sabes? Eh. O sea, sí fue una gran compra. Tienes los buenos. Ajá, pero no, no es que la industria esté sostenida por ellos, ¿no? Estamos hablando que Doom Eternal salió ahorita. Y Doom salió, el otro salió en 2016. Ahí. O sea, cuatro años. Entonces, cuatro años tener juegos de este estilo en Xbox, pues está, yo lo veo un poco complicado. A mí me preocupa el hecho de que estén con ellos, güey. Porque sabemos que Microsoft mata las franquicias, güey. Exacto. Por ahí, por ahí escuché un gran comentario y tiene toda la razón. Microsoft es como el rey Midas, pero al revés. Todo lo que toca lo hace caca, güey. Y perdón, pero hay un chingo de ejemplos. ¿Qué pasó con Nokia? Nokia. No manches, sí, güey. Sí es cierto, lo llevó a la... Nokia era la verdura en los celulares, güey. Lo compró Microsoft y valió pito. Les puso su propio sistema operativo. Ajá, voy llegando. ¿Quién compró a quién? Microsoft a Bethesda. Bueno, no, es un nombre en general, pero entre ellos es Bethesda, Tango Works, todo lo que involucra a Bethesda. Lo compró ellos. Este, un crossover de Doom con Halo, sí o no, Tribu. Mira, yo creo que le van a dar a ID Software, quien es quien destruye, destruye, quien desarrolla a Doom. A ID Software le van a dar un nuevo Halo, güey. Y cuando anuncien, los desarrolladores de Doom, ¿van a ser el Halo 7? No mames, todos los Xboxers, fanboys, como el meme de South Park, del wey, que glaseó la computadora, güey. Así, tal cual. ¿Sí o no? No, estaría mamalón, güey. No, entonces, te digo, yo creo que a mí me preocupa por ese pedo. Porque, te digo, todo lo destruye, güey. ¿Rare o Rareware? Ah. Güey, lo hizo mierda. Te destruyeron al Banjo Kazooie, gracias. Todavía duele, cabrón. O sea, deja tu Banjo. ¿Qué ha hecho con las franquicias de Rare? Ok, sí, Banjo. Perfect Dark, el que sacó para Xbox, horrible, la chingada, güey. De hecho, por eso compraste tu Xbox. Por el Xbox por Banjo Kazooie, de hecho. El 360. Eh, se me fue, se me acabó. Viva Piñata creo que fue lo único como bueno que hizo Rare con Xbox. Pero, por ejemplo, Perfect Dark, Battletoads, güey. Apenas salió uno y la compra de Rare fue hace 20 años, güey. En la época del cubo. Salió este año un nuevo Battletoads que pasó sin pena y sin gloria. Ah, mira, ahí está, ahí está, güey. Justo. No te atreves a decir Battletoads. O sea, híjole, muy tarde, carnal. Pero pasó sin pena y sin gloria, güey. Y era Battletoads, uno de los mejores juegos de los 90, cabrón, ¿sabes? Y que nada más fue como que, ah, fue, sí, Battletoads, ahí está. Y ya. ¿No? Señor Walter, no, no se sienta ignorado, aquí estamos. Le mando un beso, aunque no mande estrellas, porque usted sostiene la industria de Playcamp. Don, don Monseñor Walter, dice, porque me sí, porque sí, no, dono, no me pelan, dice el buen Memo, no, carnal, carnal. ¿Yu, qué onda? Ajá. Te hablan, te hablan. Bueno, un saludo, te voy a mandar un beso, perdón. No, beso hasta que haya estrellas, carnal. Pero te digo, las cosas que he comprado a Microsoft no han sido como guau, güey. O sea, no, 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 o sea, no sé, y quién sabe por qué se debe a la falta de, de proyectos, si es como, no, es como si no, no tuvieran dinero para hacer, pues, nuevas franquicias, ¿no? No, lo que no tienen es creatividad, güey, o sea, lo que la otra vez platicábamos, ¿qué tiene Xbox? O sea, Xbox no tenía franquicias, güey, ¿qué hago? No tengo franquicias, pues, compro franquicias. Ya hechas. ¿Sabes? Sí. Pero ellos realmente, la otra vez lo que platicábamos, ¿qué tiene Halo? Ok. Gears of War. Ok. Alguien por ahí mencionó Ori. Eh. Que ya está en Switch. Sí, realmente no, no, tiene. Cuphead era como que el gran juego de hace tres años. Y personalmente lo único que me hacía desear un Xbox, afortunadamente salió para Switch. Y ahora ya está para Play, güey. Entonces, no sé, güey, a mí me preocupa un poco el pedo. Digo, desembolsó también un chingo de dinero, entonces no creo que lo eche por la borda. Ey. Yo sí creo que le va a encargar a los desarrolladores de Doom el nuevo Halo, porque ya este, el Halo Infinite ya está perdido, güey. Yo no sé por qué, yo siento que ya está perdido el nuevo Halo. Ah, pues es que lo ves y ves una payasada en gráficos, güey. Ajá. Para todo el tiempo que le invirtieron, hiciéndose un juego estrella, el que los catapultó. No, le dieron en la madre, güey. A Halo Infinite ya está dando en la madre desde que Bungie lo dejó. Sí. O sea, y se lo dieron a una desarrolladora que creo que hacía juegos de NFL, 343 Industries, güey, ¿qué juegos hacía? Y ok, se lo das, va, confías en ellos. Pero desde el 4, desde el primero que hicieron, a nadie le gustó el 4. O sea, yo tengo amigos, fans que les cagó el 4. El 5 ni se diga, güey, que aparte hicieron una publicidad engañosa, diciéndote que Halo se iba a enfrentar al otro güey que era como Halo negro. Ándale. Y que al final no pasó nada de eso, güey, y te estaban vendiendo que eso iba a pasar. Y dices, ya la cagaron dos veces, no hay pedo, vamos a darle Halo 6. Es como que, ¿what? Sí, no, o sea, es que, pues es que la forma en la que destruyen las cosas, o sea, cómo pueden tener algo ya bien construido y de repente se les ocurra irse por otro giro en la historia o en los personajes, o sea, es, pues no le meten creatividad, como dices, nunca han tenido creatividad estos güeyes y pues ya, valió. Ajá, pues es como que, ¿qué hago? Pues compro franquicias, ¿no? Digo, la banda está súper emocionada, qué bueno, pero yo lo veo del lado de que, güey, es que el historial de Microsoft no es como para emocionarse por esa compra, ¿eh? O sea, por ejemplo, Sonic 2016, güey, digo, 2006, perdón, el peor Sonic, donde Sonic se besa con una humana, fue financiado por Microsoft, güey, para hacer eso exclusiva, o sea, a ejemplos hay un chingo, ¿qué pasó con Scalebound? El de Platinum, que era el de los, el de los de dragones, que según iba a estar poca madre, la chingada, güey, lo cancelaron al año de que lo anunciaron, o sea, cancelan juegos a diestra y siniestra estos hijos de la chingada, están muy cabrones, mira, vamos a ver los comentarios porque si no no se nos van a enojar. Memo ya está quejando que porque a Don Estrella no le mandamos su beso, ahí está su besote, señor Don Memo, para que no se enoje, dice Walter, Don Monseñor Walter, ah, cómo no, quién es el chico Taku, y nos mandó quince estrellas, y después aclararon que eres tú, el de las monas chinas, y está muy contento porque ya sabe con quién va a hablar de monas chinas, el señor Walter. Las monas chinas, Simón, Simón Walter, Don Walter, cuando gusta hablamos de monas chinas. El buen güey dice, solo doy estrellas porque Battle Toads está bien vergas, tanto que me tatué el símbolo, pero pues se tatuaste el símbolo por lo que era Battle Toads, no por este juego. Pero gracias por tus diez estrellas. Dice Memo, digamos que Xbox no es como egoísta a la hora de las exclusivas. Yo creo que todo esto es como Xbox solo Forza. Ah, por ejemplo, dice Nico. Ah, ándale, sí, es cierto. Pero sacan un Forza como cada vez que van al baño, ¿no? Y sacan de amadres. Es que es el pedo, güey, también, o sea. Que como Giorgio War. Ajá, y no solo como este, no solo Microsoft, sino, o sea, en general, nada más ven que alguien le va a la industria, ve que le va bien en algún proyecto y ya quieren sobreexplotarlo, pero más a Microsoft. Sí, no, por ejemplo, ahí el buen Jun tiene toda la razón. Ese es un juego que no me acuerdo cómo se llamaba, pero True Fantasy Life Online iba a ser el más cabrón de la industria, güey. Con todos así las mentes mamalonas de todo el pinche Japón y la chingada y la gente iba a tener una second life ahí, güey. Lo anunció un cabrón. ¿Y qué pasó? ¿Sabes qué, güey? Lo necesito para mañana. Uy, no, cabrón, no, o sea, el juego es tan ambicioso. Te lo tengo en cinco años. Ah, ¿no va a estar por mañana? A chingar a su madre. Y así es Microsoft, güey. Mira, ahí dice Jun. Sí, cierto. Bueno, esas no me las sabía, pero mira, dice, cancelaron lo que iba a ser el mejor MMORPG. Estoy hablando, güey. Ah, perdón, perdón. Es que era el otro, güey. Me confundí. Es que dice que también sacaron proyectos para tener mercado japonés, pero no les funcionó. Ahí está Blue Dragon. Que ahí estuvo Toriyama involucrado en el de Blue Dragon. Pero igual, fue como que, güey, lo necesito para mañana. Pero nos falta para mañana. Y ahí está Blue Dragon. ¿No? Ahorita están jactando porque dicen, ay, ya vendimos un chingo de Xbox Series X en Japón. ¿Ya ves que nunca han podido entrar a Japón, chido? Ajá, es que, pues, o sea, se entiende porque los japoneses tienen esta, como esta forma de vida o estilo de consumir. Lo nacional y, pues, ¿qué es lo nacional? Pues, Sony o Nintendo. Entonces, por eso. No, y aparte, creo que cada generación nueva, güey, empiezan a vender chingón y lo dicen a las pinches vistas y siniestra. No, mames, nos está viviendo chingón y todavía no, no, no lanzamos la consola bien. Y ya de ahí se va para abajo. Ajá, ajá. O sea, siempre. Entonces, güey, yo ya no confío en Microsoft. La neta, la única, cuando estaba en su época de Gloria y lo amé, como no tienes una idea, fue el 360, güey. A mí también. Para mí está muerto desde el 360. Con esto, con esto yo ya como que empiezo a pensar a ver si puedo comprar uno por el Game Pass. Ah, que estaba sacando tus cuentas. Es que el Game Pass, yo creo que todo esto lo están haciendo para, para, para reforzar su Game Pass, güey. Lo que te decía la otra vez, al final, yo creo que Microsoft con Xbox va a ser un servicio más. Ya no va a sacar consolas. Se va a volver un Sega, pero chingón. O sea, que ya vas a tener la aplicación en tu tele, como Xbox Game Pass, y ya vas a tener toda la gama de catálogo, ¿no? Doom Eternal, y no sé qué más, Halo, Gears, la chingada. Por cuánto, ¿cuánto dije que costaba? El mes, 150. 150 pesos al mes. Imagínate tener un chingo de juegos por 150 pesos al mes. Ahí. Sí. Esto es, por ejemplo, yo que quiero, que no he jugado Doom, y quiero jugarlo, güey, pero me duele gastar 1,800 varos. Lo voy a poder jugar por, por... 150 pesos. 150 pesos al mes, güey. 2,800 al año. Pero no nada más va a ser un juego. O sea, prácticamente van a ser dos físicos. Ándale. Como servicio creo que está chingón. Para esos juegos como que te gustan, quieres jugar, pero te duele gastar mil y pico en ello, ¿sabes? Por ese aspecto ya me empieza a hacer un poco más de sentido adquirir un Xbox por el Game Pass, pero tampoco es como que lo desee, ¿sabes? Es que estaba leyendo en los comentarios. Léatelos, láatelos, láatelos, láatelos. Este, bueno, Walter dice, pero la PC sirve como una Xbox. Y sí, ya lo que te decía, o sea, pues a las personas gamers que tengan PCs powerosas, pues no les va a doler tanto, ¿no? Y Jun dice, y con todo y todo aquí en Japón los estantes siguen estando en las tiendas hasta el fondo y a veces ni media estante tiene. Sí, es que ya no lo quieren, güey. Mira, el de Memo no te lo leas, ahorita lo leemos. Dice, Last of Us, Kof Kof. Dice, mejor que Microsoft solo se quede en computadoras. Pues PC es prácticamente, más bien prácticamente todo lo que sale en Microsoft sale en PC, entonces. Esto, fíjate, ah, se mamó. Pero, pues te digo, no sé, no sé. Yo considero un Xbox por Game Pass. ¿Sabes? Ahí. Y hasta, y desgraciadamente el Series S, güey, no da 4K. Entonces, a huevo te hacen comprar el Series X. Pero, sin yo me que llegara a comprar un Xbox, sería por el Game Pass. O, como dice el señor Walter, armame una computadora mamaluna que con unos 20 mil pesos. Ándale, más o menos. Y ya con eso, güey, ya puedo tener Game Pass, porque Game Pass también está disponible en PC. Dicen que Nintendo había dicho que sí, pero que al final dijo que no. Si imagínate que haga una alianza ahorita que andan de novios, güey. Una alianza Microsoft-Nintendo donde, güey, también en Nintendo está Game Pass. O sea, ya tienes tu Switch y ya vas a poder jugar de Xbox. ¡Ey, no mames! Se va a pinche PlayStation a la chingada, cabrón. Se ve un poco difícil, pero... Se ve difícil, se ve difícil. Pero también se veía difícil Steve, carnal. Y mira, qué bonito puente armamos, carnal. Y vámonos a la última nota. Es precisamente lo de Steve. Ah, pero mira, antes dice Memo, una nota rápida. Resulta que los juegos de Xbox se podrán elegir qué instalar y qué no. Es decir, si quieres el multijugador y tienes la campaña instalada, puedes borrar la campaña y meter el multijugador. Básicamente tú eliges qué quieres jugar. O sea, ¿está bien? Eso también ya lo han estado aplicando, por ejemplo, en el... En PC, en el Halo este de... La colección de Halo. El Master Chief Collection. Ajá. Sí, cierto. Ahí puedes elegir, te da... ¿Quieres instalar todo? ¿O nada más la campaña? ¿O nada más el multijugador? Sí, sí, sí. Pues como lo que hace también la tienda de Epic. Con... Creo que con GTA. ¿Quieres jugar? ¿Quieres instalar todo el juego? ¿O nada más el online? Está chido eso. Te da la opción. Dice Plot Twist. Nintendo compra Microsoft y domina el mundo. Sí. Por siempre Nintendo. Dice Pixel Quau. Yo lo vuelo a que sí. Micro Nintendo. Micro Nintendo. Pues miren, ya vamos a entrar al tema. Insisto. Desgraciadamente Juan Pablo no va a estar. Es decir, Juan Basurita. Juan P no va a estar. Porque él es uno de los detractores. Más bien, no detractores. Pero como que no le agradaba mucho la idea de que estuviera Steve. Y lo puso ahí en el grupo que tenemos de Pre-Camp. ¿Tú qué opinas? Antes de que yo hable. ¿Tú qué opinas de Steve en Smash? Pues a mí me da igual. O sea, sí se me hace un slot. O sea, como jugador o como personaje mal aprovechado. Hablando en la parte de personajes o de jugabilidad. No tanto de cuánto valor le va a atraer a Nintendo. Pero, pues, o sea, es un, no sé cómo decirlo. O sea, es como. O sea, siento que ese personaje lo lanzaron más para la parte de lo que decíamos del mercado. O sea, de atraer niños rata o generar más ventas. Pero, pues, te digo, o sea, me da igual si lo voy a tener, lo voy a tener que terminar comprando. Porque, pues, planeo. En el pase completo. Ajá. Pero no es así como que diga. O sea, no me va a doler. No es un personaje que me duela si no lo tengo. No vaya, pero. Como Min Min. Ándale. O sea, sí. Tengo la razón mía. Lo que yo les decía la otra vez en el grupo que tenemos de Watts. O sea, no es nuestro target, güey. Steve ya no es nuestro target. Ya nos tocó a nosotros. Y los que están emputados porque les metieron a Steve son los dinosaurios como nosotros, güey. Que nunca le entramos a Minecraft. Pero tampoco es que ahorita también resurgió el niño rata, el término niño rata, con este pedo. Porque, pues, sí, niño rata salió básicamente por Minecraft y como que resurgió, ¿sabes? Pero ya también lo aplican mal, güey, porque ya niño rata, pues, ya unas más bien adolescentes rata, ¿no? Porque Minecraft tiene 10 años. De que empezó, de que salió. Entonces, los niños que eran en ese momento ya son arquitectos, cabrón, ¿no? O lo que tú quieras. Pero aún así sigue jalando un niño. O sea, por ejemplo, mi cobrinito. Niños así de 8 o 10 años siguen súper enajenados con eso, ¿no? Entonces, pues, como decías. O sea, va a ser eso de. Ay, papá, ya salió el Steve aquí en los Nintendos. Cómprame un Nintendo y cómprame al. No, mames, güey. Por eso yo a este podcast le puse que Steve fue lo mejor que le puso, que le pudo haber pasado a Smash, güey. La cantidad de lana que le va a dejar a Nintendo, cabrón. O sea, fue una jugadototota de Nintendo meter a Minecraft en Smash. Hola, Erika, saludos. Este, te hablan, Pepe. Hola, ayer quedó mi reparte de bioseguridad. Nel, Erika, no lo voy a hacer. Tú lo vas a hacer. Dice, me puedo opinar sobre Steve. Es más, date, ahorita vamos a ver sus comentarios. Dice, Toño, ya todo te obligan a cambiar lo que tienes por algo nuevo. Ya todo es 4K. Mi tele es 3D y me dolió de hacerme de ella y comprarme una nueva en 4K. No veo tan bebo todavía, al menos en mi caso. Pero, pues, es que siempre te han obligado. Sí. De cuando tenías tu tele de CRT, güey, dejaron de existir al momento en que llegaron las plasma. Entonces te obligaron a encontrar una plasma. Después te obligaron a entrar a una LSD. Luego llegaron las 3D, que sabíamos que no era como el futuro, que era más como un gimmick. Pero que hay 3D. Y ahorita el estándar es 4K, nos duela o no. Al rato te van a obligar a una 8K. Que yo creo que en unos 10 años, porque apenas está haciendo el estándar de la 4K. Y con las consolas siempre es lo mismo. Te obligan a comprar la que sigue, güey. Porque si no, ya nunca vas a poder jugar los nuevos. No vas a aprovechar chido. Dice, se supone que las 3 ya venían con 4K nativos. No, creo que no. Dice, güey, yo digo que deberían meter a personajes de no por en el modo off. Cagney Link Carter, güey. La sirena 69, búsquenla. Luego me lo agradecen. Terminaste los deberes, dice Memo. Te pregunto a Memo. Mira, aquí Toño dice, Steve, al principio estaba en desacuerdo al ver. Hoy todo lo implicó hacerlo en moves, en el escenario. Todo, la verdad, mis respetos. No, mames, sí. Ahorita voy a hablar de eso. Está cabrón, güey. Está cabrón. Ahora es pal Fortnite. Dice lo de los niños ratas. Sí, 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 sí. También dice... Ah, no, no, no. Dice, me generas ansiedad, Pepe. Dice Erika. O sea, uy, eso que no estuvo en el stream de Super Mario 35 ayer, cabrón. Esa es ansiedad de game. No, mames. Hasta platicamos un poco de eso. Cierto, cierto. Mira, yo lo de Minecraft era algo que se estaba rumoreando desde hace un chingo. De hecho, ya salió un directivo de Microsoft a decir que las negociaciones empezaron hace cinco años. O sea, cuando estaba el smash de Wii U. Entonces, ya era un plan, güey. O sea, Juan Pablo me impresionó. Es que no está el pinche Juan Pablo, güey, para defender sus puntos. Pero, güey, el hecho de que Juan Pinos había dicho, güey, ya viste cómo pinche de Sakurai estaba como que hasta molesto a la hora de que lo anunció. O sea, cabrón, no mames, eso no es en una toma, ¿eh? O sea, son como 20 tomas de grabación y no creo que haya tomado donde se veía más encabronado. No tiene ese, no me hace sentido de que Sakurai esté encabronado por anunciar ese personaje. De hecho, en el mismo stream, Sakurai dijo. Yo no pensé que esto fuera a pasar. O sea, no pensé que este momento y fuera a llegar de meter a Minecraft en Smash. Como que medio le tiró ahí a Nintendo de que lo obligaron hasta cierto punto. Pero cuando él se dio cuenta de la complejidad que iba a hacer meter a este personaje en Smash, dijo. Va, cámara, voy. O sea, como que fue un mismo reto para el propio Sakurai. Y pinche Sakurai es un dios, güey. O sea, no mames, cabrón. El hecho, ¿viste el stream de cómo funciona este güey? No. O sea, le metió tanto... Es que ese güey se ve que se pone a investigar lo que es el juego, güey. Cuando sacó Dragon Quest, tiene los slimes, güey. Tiene todo este menú de personajes, güey. Digo, de ataques. O sea, se ve que mete una investigación para tener un fandom, al fandom contento, güey. Yo en mi caso, por ejemplo, Banjo. Cuando probé Banjo, güey, era tener al pinche Banjo Kazooie del 64. O sea, le metió el moveset que tenía que ser. Hoy, Minecraft es lo mismo, güey. Minecraft es un juego de crafteo. Ahí. Y te está explicando que cada vez que tú... Si tú quieres a una pinche... Llegas a una arena donde hay arena... Paga la redundancia. Te va a salir arena nada más. Si llegas... Si peleas en la nave de Star Fox, que es metal, te va a salir metal. Y con eso vas a poder tener tus martillitos y la chingada, güey. O sea, no mames, está cabrón. Y también dijeron que todos los escenarios tuvieron que ser modificados para meter a este güey. Para que pudieran meter los cubos de sus ataques. Para que pudieran meter todo lo del crafteo y todo ese pedo, güey. Entonces, Sakurai es pinche Dios, cabrón. Y yo no me podría... Lo que yo decía a Juan Pablo en el WhatsApp, que me dijo, entonces todo lo que hace Nintendo está bien. No es el caso de decir si Nintendo hace todo lo que haga está bien o está mal. Porque yo también, cuando Nintendo la caga, siempre lo he dicho, güey. Por ejemplo, Min Min, güey. Min Min no lo metió por pinche capricho de los cinco jugadores de ARMS. O también ya estamos hasta la madre también de personajes de Fire Emblem, güey. Y se le ha dicho, o sea, hemos criticado esas pinches decisiones que hasta cierto punto pueden ser pendejas, ¿no? De parte de Nintendo. Pero aquí, güey, o sea, el hecho de que lo hayan metido, hayan tenido esa investigación, que Sakurai lo haya tenido como un reto, güey, involucra un buen de cosas. Y como dice Juan Pablo, no es que yo diga que todo lo que hace Nintendo está bien, güey. Sino que ya pinche Smash, güey, puede hacer lo que se le pegue la gana. O sea, ya en Smash, Smash es una pinche celebración a los videojuegos, güey. Prácticamente ya hay de todo ahí. Y ya te lo he dicho muchas veces, con este juego, con Ultimate, güey, se retira a Sakurai de la industria. ¿Quién sabe qué va a pasar con Smash en el futuro, güey? Porque ya superar este está cabrón. Verdura. Es que sí, sí, sí es este, o sea, es como dicen, ¿no? O sea, está chido cómo le meten ese espíritu, ese ímpetu este Sakurai a sus juegos. O sea, los plasmo muy bien, ¿no? Y sí, o sea, como comentas, sí fue un reto, sí fue, este, pues algo cabrón, ¿no? De lograr específicamente de todos los ataques o la movilidad. No, chécate ese stream, güey. No lo veas completo porque hasta a mí me dio un poco de hueva. Pero por ti digo, no soy target. Pero los primeros 10 minutos, güey, no, mames. Sí, dices, cabrón, hijo de la chingada, le metiste. No, no, mames, como dice Toño, mis respetos, güey, o sea. Y creo que también la banda estaba muy prendida, güey. O sea, yo vi y me metí a Twitter. Sí, había uno que otro hater, pero en su mayoría era banda prendida de que estaba Minecraft en Smash. Esto, ¿sabes cuánta revitalidad le va a dar al juego, güey? Y cuántos streams vamos a estar viendo con Steve, güey. A mí hasta se me antojó jugar con Steve, güey, porque hay unos, hay un poder donde puedes crear cubos, güey. Y le puedes impedir a la afuera del escenario, creas una barrera. Entonces, si, por ejemplo, estás con Mario afuera y haces el para arriba para regresar, le creas cubos ahí y ya no regresa ni para ni madre, güey. Ese poder está con la madre. O que puedes encerrarlos en una casita o algo así. Ajá, hasta el Smash Final. O sea, güey, tiene muy buen moveset. Yo sí digo que fue un gran acierto. El leak de hace mucho tiempo decía que era Steve, que era Crash y que era Doomguy. Entonces, esto fortalece ese rumor, güey. O sea, Steve ya lo cumplieron. Falta que sea Doom. Otro que está sonando muy fuerte es, Mike, es este Master Chief, güey. O sea, ahorita ya teniendo a Steve ahí, ya puede hasta pinches Kratos entrar ahí. ¿Sabes? Yo el que sí digo que es Crash es uno de los que van a estar aquí, güey. Yo pensé que faltaban tres lugares en el DLC, pero son cuatro. Porque van a ser seis nuevos de este paquete. Yo creo que es Crash, uno de los campeones de Zelda, de Breath of the Wild, que es a huevo casi que va a salir uno de ellos. Y los otros dos sí yo los tengo en duda porque puede ser el Doom o puede ser el Master Chief. Y si sale Master Chief, güey, ya pinche noviazgo, güey. Ya el tijereteo entre Microsoft y Nintendo, ya, güey, ya consumieron ese amor, ¿no? Y ya salen los comentarios que repitamos al stream de Mario treinta y cinco. Tal vez ahorita lo hagamos enseguida de este, Erika, porque ahí estés al pendiente. El espíritu de mi señor Iguata está en Sakurai. No mames, sí, güey. Sakurai lo ha dicho, que Iguata la última encomienda fue crear este Smash. Pues también, hay mucho que, digo, ya, se nos va a retirar el pinche Sakurai, güey. Y creo que ya no hay forma de superar esto, dice Memo. Es obra maestra de Sakurai y ahí se va a quedar en una enorme generación. Meter a Steve fue el jaque mate y si el señor Sakurai se retira al finalizar los DLC, acabo de hacer algo histórico. Sí, sí, puede ser a lo mejor un poco poético eso. Pero no mames, güey, ¿qué videojuego te va a dar todo este pinche museo de videojuegos de cuarenta años de historia, sabes? No manches, eso sí, güey. O sea, tienes a Pac-Man, tienes a Game & Watch. O sea, esa es otra cosa. ¿Cómo te puedes encabronar por un personaje, por un slot, si tienes a otros sesenta y tantos ya en el juego, güey? O sea. Sí, ajá, o sea, no te encabronas. Si no te gusta, pues no lo uses y ya, güey. Deja que lo disfruten. Ahora, tampoco es que te obliguen a comprarlo, ¿no? O sea, uno porque pinche fanboy idiota y ahí va y la perra, no, más bien no fanboy, soy una perra de Nintendo, güey. Entonces lo que saque que me gusta y voy a estar pinche metiendo mi dinero. Ahorita todavía el DLC nuevo de Smash para mí no se me hace como comprable todavía, ¿no? Tal vez se me aloque y lo compre antes de que anuncien los otros nuevos, pero ahorita por lo menos no. Pero ahorita Smash ya ataca a todos lados, güey. A Juan Pablo estoy seguro que lo atacó desde el momento que metieron Cloud de Final Fantasy. A mí, pues ya desde el primer Smash de sesenta y cuatro y ver a todos los pinches personajes de Nintendo danos en la madre, pues me compraron desde ahí. Pero ahorita a mí ya me cumplieron con Banjo, güey. O sea, mi Banjo-Kazooie era algo que yo pedía desde el primer Smash, incluso que estuviera en mi Lee. Y digo ya veinte años después, es que este güey le imputa que le gane con Banjo. Pero me lo cumplieron, güey, o sea, atacaron a este Nostalfag, ¿no? Este pinche dinosaurio lo atacaron, güey, y le dieron a su Banjo, qué chingón. A ti a lo mejor te atacaron con Isabel, güey. Simón. O ahora con Joker. O uno de los Slots puede, y coincido con el señor Walter, yo quiero a Miku en Smash. Andale, ahora todo puede pasar, güey, hasta el pinche Shrek puede estar en el Smash. No mames, ya puede pasar esto. Aunque había banda que decía que la broma se hizo realidad, o sea, el hecho de que siempre bromeaban que Stevie iba a estar en Smash era como que algo muy lejano. Yo nunca lo vi así. Desde el momento en que Sonic entró en Brawl. Y ver que una mascota de los noventa que peleó cabrón contra Nintendo, güey, ya estuviera en el juego de peleas de Nintendo, güey. Desde ese momento ya puedes pensar en cualquiera. O sea, Snake, por ejemplo. No te vayas tan cerca. Esto es como consecuencia de esos Slots, ¿no? De Sonic y de Snake. O sea, cuando ibas a ver a pinche Snake dándose en la madre con Mario o con Link. O con un pinche chango que es Donkey Kong. O sea, nunca. O sea, ellos como que fueron los que abrieron la pauta a que Steve esté aquí, güey. Y yo creo que también no había una inclusión tan cabrona desde Snake con Steve. Dice Memo. La jugada de Steve en Smash que al principio fue un meme fue el hack que mató. Ah, esto ya lo había leído, ¿verdad? No, no, espérate. Me quedé en la dedicación que respondió a todo lo de Minecraft in en su juego al punto que rehicieron los escenarios en uno por uno. Uno por uno. Hace rato que vi el stream de cómo explicó a Steve a Sakurai y se le vio triste, pero porque no puede tener a quien se reía o quien se le acompañara. Y el señor Sakurai aquí va una persignada y el señor Sakurai mantiene toda esencia del juego. Sí, es que, güey, cuida tanto incluir a un personaje en el juego, güey. Que la neta dices, cabrón, ya puedes hasta pinches meter a Michael Jackson ahí, güey. O sea, este cabrón ya puede meter a quien se le dé su chingada gana, güey. Es más, puede meter a Sakurai a la orina, a su orina como pinche personaje seleccionable, güey, y le va a quedar chingón el cabrón. ¿No? Aunque nunca lo juegues, como nunca jugamos con Hero, por ejemplo, tú y yo. Ándale. Pero ahí está, y va a haber gente que lo agarre, qué chingón. O sea, Steve ahí está, y la banda que se emocionó un chingo, qué chingón que se emocionó, güey. Yo estaba catapultándome a la chingada como ellos cuando anunciaron a Banjo. Ustedes, para todos hay. Yo digo que, insisto, los que se están quejando son los dinosaurios como nosotros, que no, 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 ya no son target de Minecraft, y hasta cierto punto y gratos, güey. Porque por lo que te digo, de que ya tienes sesenta y tantos personajes ahí metidos, güey. O sea, neta, ya no puedes ser tan ingrato para mentar madres por un pinche personaje que no te gusta, que no te gustó. O sea, ahí faltan cuatro. Empútate cuando te metan uno de Fire Emblem otra vez en este nuevo. Ahí sí, ahí sí, hasta me les uno como a los de Frena, güey. ¿No? Y ya, tú no sé, algo que tengas más que decir, Pepe, ya para leer los comentarios finales. No sé, me intriga cómo jugar, o sea, te digo, me da igual si lo llego a tener o no, pero sí me intriga cómo jugarlo. Sí, a mí también. A mí me intrigó mucho después del stream. Chécalo, chécalo y no mames, sí se ve chingón. Ah, y aparte, amigo de Banjito para el año que entra en mi cartera, respiro. Ojalá soy yo la de así en copias y se agote. Va a comprar dos, uno para tenerlo cerrado y uno para abrirlo. Para jugar con él. Ah, no mames. Oye, y aparte dijeron que el amigo de Baylet no va a venir en su versión waifu, nada más en su versión macho alfa. Ya perdieron la compra. Ah, ahí también, ahí también dices, güey, no mames, ¿sabes cómo es el jugueto? El fandom. Sí, güey, no mames. Aprovechalo y sácalo, ¿no? A veces, a veces siento que Nintendo no quiere ganar dinero, güey, o me da esa impresión, no sé. Como que luego sí tiene decisiones medio estúpidas, ¿no? Pues, igual ya está como más dirigido hacia, este, como una clase de orgullo. Ajá, como Sony, con su orgullo que, si sigue así, güey, Play 5 se va a ir para abajo, güey. Con sus declarados. Güey, ahora resulta que los juegos que había dicho al principio que eran 4K nativo, que ya no, que van a ser 4K escalado. Güey, todo eso me hace pensar que mejor me compro un Xbox para disfrutar bien el 4K de mi pantalla, güey. Pues, igual, güey. O sea, está, el orgullo le está pegando al pinche Sony. Pero ese ya es tema de otro, ¿no? Vamos a leer los últimos comentarios. ¿Smash es una oda a la historia de los videojuegos? Sí, yo estoy de acuerdo con eso. En el futuro Smash se ve... ¿Al qué? En el futuro Smash se va al... Garete. Garete. ¿Qué es garete, mi buen Walter? Ahí me explica, me dice, y creo que ya no hay forma de superar. Palabra que se utiliza en la expresión coloquial irse al garete, que significa fracasar, estropear o mallograrse. También, güey, es que güey, no sé. Es que cómo vas a superar el Smash siguiente, si es que llega a haber uno siguiente, ¿cómo lo vas a superar teniendo este? Oh, y capaz que Smash se hace un servicio, ¿sabes? Hace un servicio. No, se hace un servicio tipo Fortnite, a lo mejor. Ay. De que ya no compres más Smash. Aquí está este pedo. No sé, ejemplo. Jigglypuff y como que los low profile, ¿no? Jigglypuff, Ice Climbers, etc, etc, etc. Van a estar disponibles tanto tiempo y luego regresan, pero te vamos a meter a pinche Among Us. No sé, algo, güey, algo ahí. ¿Cuál es el Among Us? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué puede ser? Dice, Minecraft, si me piden mi opinión, no lo entiendo. Con Mario tal vez. Dice, el Sakurai. Dice, Walter, sí le da todo su empeño. Lo que hace, como que le dijeron que no podía poner a Steven Smash. Y él, me estás retando, pero sí me... Sí, es como que le dijeron, mete a... Tú no puedes meter a Minecraft en Smash. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? ¿Quién era el que pensaba así? Ah, Ant-Man, güey. Ant-Man. Tú no puedes ser Ant-Man. ¿Ah, sí? Dice, el último será Master Chief. Dice, Walter, digo, Wave. Me canso, canso. Dice, ah, le habías leído el de Miku, ¿no? Simón. Crash y Spyro. Crash, yo lo doy prácticamente por hecho. Y ya con Crash, para mí ya me cumplieron totalmente, güey. Es que, ajá. O sea, ya, güey. Ya para mí no pueden meter otro después de Crash. Ya lo que venga es extra. ¿No? Bueno, Miku, para ti. Spyro lo veo más difícil porque ese sí es como más de un nicho. O sea, ahorita lo que decimos, güey. Steve le va a hacer a todos esos niños con sus papás y a los niños nuevos que están entrando a la Minecraft. Güey, cómprame el pinche Smash porque quiero partir madres con mi personaje Steve. O sea, la cantidad de lana que le va a dejar, güey. Está cabrona. No, no mames. Pinche Nintendo le va a alcanzar como para cuatro parques de diversiones más, güey. Pinche Super Nintendo World Xochimilco, cabrón. Con todo lo que se va a meter, pinche. No, güey. De Minecraft. Xochimilco, no. Mejor, este, cosa, ¿verdad? Chapultepec. Chapultepec. Va a ocupar el lugar de la feria. Nintendo lo va a comprar, güey. Ya, ya. De hecho, ya está en negociaciones con la lana de Minecraft. Dice Toño, ¿por qué crees tú que esté alguno de los campeones en los más? Yo siento que no. Tendrías que meter a los cuatro. Pero no, porque igual en un futuro de más puedes meter a los demás. Uno de los campeones estaría chido porque ya se está creando más personajes de Zelda. Y ya tienes prácticamente todos los relevantes en Smash. Entonces, uno nuevo de los campeones que sea The Bread of the Wild, güey, va a estar poca madre. Y yo también, yo sí veo muy viable que esté dentro. De mí se acuerdan, cabrones. Más cuando pase, ahí vamos a estar discutiendo. No que no, Toño. No que no. Dice, ¿te imaginas en Master Chief sería la cronología perfecta a la historia de los videojuegos? ¿Eh? También. Ya lo veo posible. Dice, yo quería ver tu reacción cuando mostraron al Amiibo de Banjo. Está re feo. Pero no se lo va a comprar. No se lo dejó. Sakuragi dijera Juan Pablo. O sea, mira, Toño te lo pondré así. Ese Amiibo puede estar derretido así, todo horrible, donde nada más se le vea un solo ojo formado y este güey lo va a armar. No mames, un Banjo bootleg. Pero no te preocupes, señor, no me emocioné tanto porque ya era algo que sabía que iba a pasar. Si hubiera sido una sorpresa ahí, sí. Chale, no leyó lo primero. ¿Qué? Ya lo leí. Ay, digo, o Doomguy. Yo digo que Doomguy también. La filtración decía Doomguy, güey. La filtración que decía Steve, decía Doomguy. Ahora, despierta a la mujer que en mí no acerda. Imagínate, Super Smash Bros. Cross, Mortal Kombat. Scorpion, güey. Fatalitis, pero sin sangre, obviamente. Güey, Snake le rompe el cuello a Mario en uno de sus poderes. Según yo no le rompe el cuello, nada más es, o sea, como que lo asfixia. Ajá, lo asfixia. Ajá, pero sí se ve que hasta, no mames, en Brawl sí se escuchaba el crrr. Sí, está chido eso. Se lo quitaron ya, creo. Pero en Brawl sí se escuchaba crrr. Güey, puede pasar. Igual ya con este Steve puede pasar, güey. Si sale Scorpion o Sub-Zero me catapulta la chingada, güey. Yo lo veo más difícil. Sí, un poco complicado. Porque no podría conservar, de este detalle que le mete Sakurai a los personajes, no podría conservar la esencia de un Mortal, güey, por el grado de... De violencia. Ajá. Entonces, yo no creo... O en lugar de Fatalities, que sea un Babyality. Pues ese todavía, pero... Bueno, o sea... Un Friendly... Friendship. Es que sería... Aún así siento que no se conserva esa opción. Opciones hay. O sea, sí hay opciones, pero vaya, Mortal Kombat empezó con Fatalities, ¿no? O sea, esto es lo esencial, entonces. Pero, güey, lo que sí ya sería una mamada es que metieran a Goku. Como pinches quiere todo mundo que metan a Goku y a Shrek. Ahí sí, para que veas, sí diría. No mames, Nintendo, tampoco te pases de lanza, ¿no? Sí, no, 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 no. De Minecraft, güey, de Minecraft es porque ya tiene 10 años, güey, y es el juego más vendido de la historia. Entonces, era un movimiento que iba a pasar, ¿no? Dice, güey, Doomguy, Spyro Crash y Master Chief. Yo dudo a Spyro. Porque yo preferiría que si iban a poner un slot y... Preferiría que no fuera Spyro, preferiría que fuera Sir Daniel de Medieval. Y ahí tienes a alguien de Sony. Ahí también está de hecho de meter a alguien de Sony, güey, porque Sony no está presente. Bueno, Metal Gear, pero... ¿Y Joker? Ah, pero es más por el spin-off, ¿no? De Shin Megami. Y Shin Megami sí es, este, multi. Personas y es de Play. Puede, podría, pero así uno representativo, no. Bueno, eso sí. A la vernia de Last of Us. Ah, ¿sabes quién podría ser bueno de Sony? El Sora, el de Kingdom Hearts. Sora, que también decían que Sora, güey, pero que según el rumor dice que Disney no dejó prestar al personaje. El personaje y pinches. Ajá. Pero, güey, también, ¿sabes qué? Meter a Doom, Guy y a Master Chief ahorita con la compra de Bethesda, güey, ya mejor que le pongan a este DLC Microsoft Edition. Sí, güey. Y Banjo en el otro, güey, ya. ¡Mamén! Microsoft Edition. Banjo es más de Nintendo que de Microsoft, pero bueno. Dice, ay, güey, ya dejaron muchos comentarios. Ay, gracias, ahora sí andan muy platicadores, muchachos. Así los quiero ver en el stream al rato. Dice, me como hoy en Smash. Sí. Ague, estaría chingón, ¿eh? Ahorita están muy enamorados, Nintendo y Microsoft. No dudamos que aparezca. Sí, Master Chief. Dice, muchas gracias, Dani. Perdón la extensión de mi opinión. Yo quiero jugar con Steve. Se ve mamalón. Sí, no, mamá, sí se ve chingón. Se ve que te va a poner a trabajar muy cabrón. Y tal vez por eso me aliene un poco, pero, pues, quién sabe. Yo quería y ansiaba a Alucard como personaje jugable. Mira, él también puede ser buen slot. No me acuerdo si ya está como Asist Trophy. Porque acuérdense que ya lo que esté como trofeo ya no sale... No sale como, ajá, como jugable. Como maman con Waluigi, güey. Güey, Waluigi no tiene razón. Ah, me gusta Waluigi. Creo que soy de los pocos que les gusta Waluigi. Pero no tiene moveset. ¿Qué moveset? Wario sí, güey. Wario me hace todo el sentido. Pues sí tiene varios juegos él. Pero al Waluigi, ¿qué le pones más que su raqueta? Y ya está como trofeo usando una raqueta. O sea, es más, le veo más sentido a Paulín que a Waluigi. No, no es cierto, Paulín tampoco. Paulín. Güey, dice, nos vemos ratón. Cámara, Karina, al rato nos vemos. Dice, yo quiero hacer firot. ¡Uy, no mames! El Juan Pablo se catapulta. Se encuerda, güey. No solo Juan Pablo. Pablo, pablol. ¡Ah, la madre, güey! Se orgasmea. Se compra, estoy seguro que hasta se compraría el Smash y el hijo de la chingada y un Nintendo Switch. Pablo ya es un fantasma aquí en Play Camp. Yo creo que ya nadie recuerda. Que sigue en Play Camp, pero pues de lejitos. ¿No? Pero sí, se catapultaría la chingada. Dice, mejor compre el Xbox. De verdad, Play está muy errada ahora. Sí, la está cagando, güey. La está cagando muy feo. Se mejor ahorren para cuando salga el Switch Pro 2.05 X Series. Scarlett & Knuckles. Yo también creo que es real lo del Switch 4K, ¿eh? Para el año que entra. No, ma, entonces me aguanto, güey. Ah, no mames. Tú ya te pinches compras ese Switch al rato. Viene el Prime Day y viene el Buen Fin, cabrón. Ah, de hecho hay venta nocturna en Liverpool. Ah, ya hay venta nocturna. Ya, cabrón, te necesito con el Smash, güey. A ver, veamos. Hace mucho que no me tocas con el Smash. Hace mucho que no me seduces. Mira, lo que buscas voy a buscar, voy a seguir leyendo comentarios. Ya ves que lo pusieron como ayudante. Zephyrus podría estar todavía exactamente. Square Enix que no suelta Kingdom Hearts. No, el rumor, lo que decían fue Disney, el que no quiso meter a Sora en Smash. Digo, los personajes al final de Kingdom Hearts son de Disney. Son más de Disney que de Square Enix. Aquí van las proyecciones. Dice, ¿de quiénes pueden meter los cuatro slots? Crash, ¿es un hecho? Sí, yo también digo lo mismo. Alguien lebrero de hueá. No manches, todavía está la consola de Switch de Animal Crossing, güey. A la madre, ¿cuánto? Diez bolas. No está caro. Vas, vas, pero ya. En vivo, güey, güey. Es la idea ahorita en vivo, güey. Quiero ver. No, cállate, güey. No pongan estrellas, amigos, para que el Pepe ahorita mismo... Y a veinte veces sin interés. No, ya, güey, ya, ya, Pepe, Pepe, Switch, Switch. Güey, es que no mames. Esa sentencia me dice que si lo estás considerando. Güey, es que pagaría quinientos, güey. No mames, güey, ya, güey, Pepe. Pepe, aquí en vivo, que se vea, que se vea, Pepe. No manches. Quinientos baros al mes, cabrón. Y la de Animal Crossing. Para que veas que no es caro. Bueno, sí se ve, sí se ve, sí se ve, sí se ve. Güey, fíjate, fíjate, ahí te va, ahí te va. Ahí te va que puede pasar. Te lo compras ahorita, ya están... Es lo que te iba a decir, que ya vengan de estrellas. Ahí te va, ahí te va, no, güey. Pepe, el público, el público lo quiere, cabrón. Vea, 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 ahí te va mi sentido de emprendedor, carnal. Te lo compras, son quinientos pesos al mes. Puedes adelantarlo y no hacerlo a veinte meses, porque puedes. Pero ahorita ponle tú quinientos pesos al mes. Si sale el Switch 4K al año que entra, ¿sabes en cuánto vas a poder vender la edición especial de Animal Crossing que casi ya no hay? No sé, güey, no sé, pero... Y sale porque sale, porque es la edición de Animal Crossing. Si tú te quieres, compadre el siguiente Switch. Pepe. Mi amor. Güey, es que no... Güey, y ya te mandó el señor Walter otras quince estrellas, güey. Ya, güey, en vivo, en vivo, en caliente, en caliente, así... No, Pepe, no lo hagas, escucha tu bolsillo. Miren, ven, Rose es la única. Tú que te madrina. No, mira, mira, hazlo, dice, güey, dice Toño, Pepe, Pepe. Güey, no escuches a tu bolsillo. O más bien, escúchalo, te va a decir cámara, aguantamos. Ándale, sí, justamente. Órale, órale, órale. Güey, dejas de comer. Este, toda la vida, ya nada más comes pura maruchan de aquí hasta que lo termines y ya. Ok, son quinientos pesos, no mames. Yo sí me la... Yo, la verdad, sí lo compraba, güey. Y si voy a seguir, en lo que lo estás pensando, voy a seguir aquí leyendo comentarios que me faltaron. Uf, ay, espérate, ya se me fueron. Dice, uf, Scorpion, Sub-Zero, nadie le gana a Sub-Zero ni a Kirby. Dice, Goku y Juxi fueron por mamada. Pues, ¿quién sabe? Había comentado una vez a Kurai que no podía meter personajes de anime, tienen que ser personajes. Sí, eso sí es cierto. Dice, no, Joker está por el Scramble. Dice, ¿sabes que otro personaje sería muy cabrón? Alguien de contra. Uy, sí, no mames. O Lil Samson. No, Capulinita, papu. No mames, el adverturais, la mira, el Pepe se lo está considerando. Sí, güey, tú muchachos, cállate, güey. Ya, pinche Pepe, ahí está la banda, güey. La banda desea que le entres a las retas de los domingos de Smash, cabrón. Bueno, bueno, hazlo, Daniel, ya te va a poner en nómina. Mira, 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 yo coincidio con Memo. No manches, güey, qué pedo con la vida, güey. O sea, ¿por qué justo en un stream, güey, me puse a checar esto, güey? Mira, te hablan, te hablan, te hablan ahí en el comentario. Escucha tu coro. Mira, 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 vamos, Pepe, si sale de verdad que sale. No manches, a ver. Vean. ¿Qué es este botón que dice comprar? Güey, 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 güey. ¿Cuándo? La fecha de corte es el 7, me recargo. Uh. Pero es que como es venta nocturna, ya no voy a estar a meses sin tres. Ajá. Güey. A ver, ¿cuándo llegaría? ¿Cuándo llegaría? Estamos viendo, Pepe. Fecha estimada de entrega. Tratando de comenzar de quedar en vivo. Del 7 al 14 de octubre. No mames, ya es la semana que entra, cabrón. Ya, güey. No mames. Mira, en estos momentos me estoy metiendo a Amazon. A Mason. A Mason. Miren, mira. Muy funda de mona china. Está un Switch normal, está en 8,690. A ver, checa si está el de, ajá, el de. El Lite está en 5,500. Y a ver, ahorita voy a buscar el Animal Crossing. No mames, no está. Está agotado. A ver, déjame ver opciones de compra. Ahora, ¿en cuánto está en Liverpool? En 10. 10 cerraditos. No mames, güey. Aquí está en 10, pero con más 150 de envío. Todos tienen envío extra. Hay uno que está en 20 bolas, güey. Nada más para que te des en un que molde. ¿Cuánto lo puedes vender después? Pero sería, sería, sería este. Ya me lo comprarían menor, ¿no? Porque pues obviamente estaría súper mequeado. Bueno, depende, depende de qué le hagas. Güey, ¿en cuánto, en cuánto pudiste vender el del Smash? Eso sí. Y usado, eh. Échale al Animal, que es más raro. Sí, y aparte los Joy-Cons, puta, me enamoraron, güey. Cabrón. Ya, cómpratelo. Cállate. Sí. Yo no lo voy a hacer. Son 10 mil pesos, güey. Está más, está barato, la neta, güey. Está chido, está chido. Está a buen precio. O sea, si es una lana, no cagamos 10 mil pesos. Pero a meses, a buenos chiquitos, para que dolan menos. Y ya para que te lo diga yo. Eso sí. Y ya viene, ya viene el aguijón. Y ya, esa. Ya viene el aguijón, cana. Me gusta cómo que aplicas el... No mames, que lo compraste. No mames, ¡lo compró! A ver, a ver, a ver. No se alcanza a ver ahí. No. A ver, a ver, a ver, enfócalme, enfócalme. Es más, espérate, te voy a enfocar a ti, a ti, a ti, a ti. Nada más, chécate que no haya datos sensibles. Tuyos. Pues, mi dirección y... Nada más. Ahí está, ya está cubierta, güey. Ya está cubierta. Ah, sí, para checarte aquí, güey, déjate fijo. Ay, güey, espérame, espérame, espérame. ¿Cómo te pongo a ti nada más? Ahí estás, ahí estás. José Luis, gracias por tu compra. ¡No! ¡Mame! ¡Ya tenemos Switch! ¡Ya le va a regresar el Pepe a la reta! Güey, güey, güey. Mario 3 con lag, otra vez. Todo lo de Nintendo Switch. ¡No mames! Estoy preocupando la chingada yo. Estoy más emocionado yo. ¡Ay, me meto en las estrellas, güey! ¡No mames! Se lo compró y nos dio 100 estrellas, güey. Cómprate otra ahorita para que sigan las estrellas. Oye, si es cierto, esa es buena idea. Mira, compro otro y lo vendo al triple del precio en el futuro. ¡Cabrón! Esa mente emprendedora, amigo. ¡No mames! Shark Tank, güey. Se queda pendejo. ¡No mames! Güey, dice, si lo haces te doy más estrellas en caliente. ¡Ya lo hizo! ¡Memo, Memo, por favor, por favor! ¡No mames! Te está diciendo el destino que sí. Está en 10.000 en Liverpool. 9.999 en Liverpool. No en 10. Un peso es un peso a huevo. Quiero jugar Smash contigo. Dice Toño. Lo compró 100 estrellas. Ya te pusieron emojis. Te las ganaste. Dieron 15. 15 estrellas. ¡No mames, güey! Ya estoy bien emocionado también. Y eso que no es para mí. Es que te extraño, bebé. Güey, es que no mames. Vean, te está rojo, güey. Te pusiste todo colorado. Es que no me la creí. Yo tampoco, güey. No me la creo, no me la creo, güey. Y todo empezó nada más de un... A ver. A ver. Hay ventas nocturnas en Liverpool. Tengan cuidado, amigos, con eso. ¿Cuándo te va a llegar? Dice que del 7 al 14 de octubre. O sea, estaríamos hablando que si nos va bien, el próximo domingo ya estarías jugando con nosotros Smash. Y si no, hasta dentro de 15 días, el domingo 18. ¡Ándales! ¡No mames! Yo tampoco me la creo, güey. Pues ahí está, amigos. Ya vieron la video reacción de la compra de ese Switch del buen Pepe. ¡No mames! ¡Qué chingón, güey! Ya te extrañaba la neta. Y es que no mames, justo de Animal Crossing, güey, está bien bonito. Voy a hacer un boxing, güey. Voy a hacer un boxing. Haz en vivo, haz un live. ¡Ándale! Me late, me late esa buena idea. Ahí con tu cámara, cámara malona que pusiste con... para lo de Osu. ¡Ándale, Simón! Dice Pepe, somos buena influencia para ti. ¡Gay! ¡No mames! ¿Cuántas veces habían visto que en vivo se compraba algo a alguien? En ningún podcast. Ni en el más mamón que hayan visto, güey. Aquí, pobreza de la fina, carnal. ¿Falta el online? Lo siento, Toño, pero todavía sigo. No, lo tiene. Ajá. Estoy en el grupo con Daniel y Juanpi. ¡Nah, mames! Que te falta el juego. Ya lo tiene. Ya lo tengo. Lo tengo. Como era descargable, ya no me hace falta el Smash. De hecho, todos mis juegos, la mayoría son descargables. El único que tenía físico era Mario Party, que fue con el que lo vendí también. Ajá. Pero sí tiene todo digitales y ya los va a recuperar porque todos se le quedan en su cuenta. Creo. No, así investigaste, ¿no? Sí. Sí se pueden quedar en tu cuenta. O sea, sí los puedes descargar en una nueva consola, vaya. Ahora, donenme para una capturadora. Exacto. No, mames. Hay unas baratas ahí en Marketplace, güey. A la mitad de precio. Chécale. Dice... Ya. Pero bueno, pues ahí está. Va a haber unboxing en cuanto le llegue a Pepe. Nada más no lo cansé. Ahora, dondeme para una capturadora. Ah, es que lo volvió a poner, puso dondeme y puso el asterisco. Y a la vez la volvió a cagar. Sí. Y ahora sí ya lo puso bien, dondeme. Dondeme. Pues ahí está, amigos, gracias. Vámonos. Ya valió más el podcast. Esto ya la última media hora fue de la compra de Pepe. Pero yo estoy muy feliz. Me voy contento, Pepe. Me voy feliz. Me voy satisfecho. Me voy satisfecho. Cinco estrellas, carnal. No vas a salir con la mamada de que lo vas a cancelar ahorita. Claro. No, la verdad, estuvo bien. Para la edición, ¿qué es? Ahí. Eso sí. Fue una buena compra. Chale, no más porque gasté un buen en medicamentos, sino también me compraría uno, dice la Rosy. Mira, próximamente, Rosy, te vas a recuperar de todo eso. También yo nos tenemos que recuperar de lo que gastamos en la Kendrita. Entonces, todo se resuelve en un punto. Vas a ver tú, tranquila. Nadie nervioso, madrina. Usámonos. Gracias a todos los que estuvieron ahí. Muy buen cuórum. También buenos viewers. Guau. Sí, de hecho, estuvimos bien. Estuvo chingón. Entonces, ahorita nos vemos nosotros para un stream. Ya de Mario 35 ya, ¿no? Mejor le dedicamos a Sunshine. Entonces, ahorita nos vemos. Y, pues, nada, algo más que tengas que decir, Pepito. Me voy satisfecho yo también. No, tú más, güey. No, es que cómo no, güey. Nada más. Jesús de Veracruz. ¿Otra cosa que quieras decir? Estuvo bueno el show. Voy a ver en cuánto está el DLC Pass. ¿Desmash? Ya de una finge su madre, de una vez. Ya subió, pero está como después. Se siente algo. Bueno, todavía, pero después de juego. Ah, no, ya no, ya no. Ya no es medio juego. Bueno, depende. Si lo encuentras en barata, sí, todavía es medio juego. Ay, pero bueno, no, me voy satisfecho, amigo. Independientemente de la compra, este, me voy satisfecho. A ver, a ver qué pedal. Y ahora sí, y ahora sí nos la van a pellizcar, Pepe, porque tú y yo en equipo. Ah, mame, por aquí pasó papá. Si montas un caballo. Por eso ya me urgía que regresaras a ver. Güey, porque si te das cuenta, tú no llegaste a los streams de Smash con la banda. De hecho, era entre tú y Juanpi y nada más. Y creo que el único con el que sí jugué fue con Walter y con Memo, ¿no? ¿Cuál es el nick de Memo? ¿No recuerdas? Ah, Neto, Memo lo entró una vez. No me acuerdo, pero ya no le ha entrado otra vez. Pero sí, estuviste creo que nada más en uno, y fue cuando vendiste el Switch. Entonces ya, vas a regresar. Es como ver a los dioses regresando al Olimpo. Así tú y yo, güey. Tú con Joker y yo con Banjo. Caminando así bien mamado. Güey, pues qué chingón, qué chingón. Dices, eso fue mejor que enseñar shishis. Ya ves, güey, cómprate otra, güey, para que nos den estrellas de chinga de su madre. Pues cámara, nos vemos ahorita en lo que acomodo las cosas. Gracias a todos que estuvieron ahí. Nos vemos al ratito. No se vayan. Y los que lo vayan a ver por YouTube, pues ahí checan todo nuestro contenido. Muchas gracias. Besos en los ojos. Adiós. Bye, bye. Adiós. 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 Adiós.